Triton en Inglaterra Triton en Inglaterra es como la cuna de graffiti en Inglaterra en realidad. Como empezó un montón de cruz y hay mucha cultura hace diez años, más que eso allá. Y estuvo bueno de vivir ahí porque cada pared que pasé estaba pintado, la policía, la gente lo reacceptó el graffiti y me inspiró mucho como empezar y eso es como yo empecé. No es muy común ver a una chica pintando, por ejemplo acá en Buenos Aires quizás conozco diez chicas que pintan. Y en Besti quizás cien chicos y hay más porque eso solo pone en capital. En provincia hay mucha movida y siempre hay grafiteros como saliendo, pero grafiteras hay pocas. ¡Gracias! Hola mi nombre es Lauren, soy de Inglaterra, de Londres y hace dos años que vivo acá. Y ahora me voy a mostrarles mis muros. Yo empecé a hacer grafiti cuando tenía 19, 20 años por ahí. Empecé en Inglaterra y en una ciudad se llama Brighton. Soy de Londres pero me fui a estudiar en esta ciudad. Y esta ciudad es muy liberal, es muy creativa y hay mucho grafiti allá. Hay mucho escenario y ahí me empecé. Y pinté ahí cuando estuve estudiando allá y después en 2009 vine por acá a Buenos Aires. Me inspiró mucho la ciudad y quería quedarme y quería mejorar y seguir pintando. Yo empecé a pintar en Brighton porque siempre había visto grafiti en Londres. Pero es una otra movida, es un otro escenario allá. Y cuando me llegué a Brighton me di cuenta que grafiti puede estar en muchos lugares. Puede estar muy aceptable y la gente se puede gustar mucho. En Londres hay mucho grafiti también y obvio hay mucha movida, hay mucha historia ahí. Eso es donde todo empezó en realidad. Pero lo que pasó es que mucha gente se mudó desde Londres a Brighton. Durante los setentas, ochentas a vivir más tranquilo. Y la ciudad es muy famosa, dice muy liberal en el país. Y es como el punto de mucho arte, mucha música. Y ahí creció un montón de artistas. Cuando llegué a Buenos Aires todo fue muy raro. Como yo sabía que primero había visto mucho grafiti. Cuando llegué, como desde el sexto hasta la capital. Y yo como, wow, que bueno, que movida que hay acá. Y me fui a unos boliches como de hip hop por Nelly buscando gente. Y me fui sola o con unos amigos, pero me separé y me fui a buscar. Eh, alguien sabe, alguien que pinta. Como me gustaría como pintar ahí. Si hay alguien que me podría como llevar a pintar. A mostrar la ciudad también. Y conocí unos chicos y ellos me mostraron la onda y la ciudad. Y me fui a una batalla de breakdance. Y ahí conocí tres chicas que pintaba. Y eso fue como muy flash. Porque, wow, nunca había conocido chicas que pintan grafiti. La primera vez que pinté en Buenos Aires fue para un cumpleaños de un grafitero. Se llama Power. Y me fui con mi amiga, Jacken, que había conocido en esta fiesta de breakdance. Y ella me llevó a esta pared. Había como treinta, cuarenta grafiteros pintando. Y era una villanera. Y tampoco había como salido de la ciudad. Y me fui a la provincia por la primera vez. Y había tantos grafiteros y la onda era re buena, re copada. Y como me recebo en esta experiencia. Y como me motivó un poquito. Como me dio algo para seguir pintando. Y a mejorar, a buscar otras cosas con el grafiti. La onda de grafiti siempre está llena de hombres. Es muy machista. Y ser mujer no es difícil. Pero tenés que lograr mucho. Para tener el respeto de los hombres. Y de todos en realidad. Como porque hay pocas chicas. Y me di cuenta cuando llegué a Buenos Aires. Como en tres semanas había conocido tres chicas que hacen grafiti. Y eso me gustó mucho. Los hombres grafiteros a veces sí respetan a las mujeres. Pero creo que es un escenario muy machista. Porque no hay, obvio, no hay mujeres. Así que ellos como se viven ahí de hombre. Y si metes a una chica es como, no sé, ponele raro. Quizás hay otras intenciones o algo así. Y de ser chica siempre ponele estás con chicos. Y eso también es muy difícil. Porque vos, si te vas a pintar con diez chicos. Vos ponele y sos la única mujer. Y obviamente los chicos sí te respeten. Y hay mucha buena onda. Pero no es solo eso. Dicen mujeres, está bueno. Y tener otras mujeres con quien se puede pintar. Como, no sé, porque tenés otros pensamientos. Quizás como distintos estilos. O los hombres, qué sé yo. No quiero decir machista. Pero hay mucho como drama y competencia. Eso es lo que pasa. Hay mucha competencia entre los hombres. Como una grafitera tiene drama con una por, no sé, un tema de un chico. Bueno, le digo, eso pasa. O sí, o quizás obvio. Las reglas, si alguien me tapa. Si mujer o hombre no me importa. Yo me ponga enojada. Yo creo que hay diferencias entre las pintadas de hombres y mujeres. Por ejemplo, no sé, qué sé yo. Para mí, me gusta pintar con muchos colores brillantes y hacer un estilo mujer. Y corazones o algo así. Y los hombres, obvio, no van a poner tantos corazones en su pieza. Y sí, creo que hay diferencias. O sea, los hombres a veces hacen su estilo más ángulo o más grande, ponerle con colores, qué sé yo. Pero no puedo generalizar porque si los colores son lindos, como los chicos también podrían pintar con colores muy brillantes. Es una cuestión de estilo, más que nada, creo. La movida acá en Buenos Aires, yo creo que está creciendo mucho. Cuando llegué acá hace dos años, había mucho graffiti, pero ahora veo mucho más. Y viajé en muchas ciudades, en Europa y en América del Sur. Y para mí, Buenos Aires tiene algo diferente. Por ejemplo, estuve en México, DF hace poco. Y para mí, DF es como una ciudad muy grande y debe ser mucho movida. Y vi movida, pero muy diferente acá. No sé, acá como la gente se acepta mucho el graffiti, creo. Están muchas paredes. Cada camino o cada calle que te caminas hay graffiti normalmente o hay algo. Y está bueno porque la gente tiene muchas cosas para decir acá, creo. Y con toda la historia es como nuevo. Como ya pasó diez años desde todo el quilombo acá. Y la gente, no sé, tiene cosas a decir. Y normalmente en los tiempos de como oscuridad, como la creatividad se crece, ¿no? La gente que hace arte urbano, de lo que sea así, street art, graffiti, lo que sea. No, entre todo el movimiento así, sí. Generalmente, si vos sos un artista, la gente como te saluda, te da mucha onda. Como te respeta mucho porque de lo que haces, si es tipografía o caracteres o dibujos. Todo es un arte y si vos sos artística, como tenés que tener la mente abierta. Y apoyar a toda la gente que están pintando porque es bastante chico en realidad con el mundo de arte urbano. Mi estilo creo que es ochentosa, femenina, pero todavía tiene poder. Me gusta usar colores brillantes y como poderosas. Es como si alguien pasa por la calle, me gusta que la gente se le gusta o no, pero se ponen una sonrisa. Qué sé yo, los colores son lindos y para mí, si un parede es muy gris, es como podría pintar algo re lindo ahí. Yo soy Laura, estamos acá en Almagro y acá les dejo mi muro. ¡Gracias!